Estamos pasando ahorita, pinche nuevo Chimbote Puta, que esto es peor que un diluvio Aquí vemos que todas las calles están anegadas Y lo más peligroso, el río Lacramarca está por desbordarse Puta, pobre gente, don Miren, aquí tenemos todo eso que está ocurriendo ahorita en Chimbote Son casi las 12 de la noche Puta, me estoy regresando porque no había pase para Trujillo Y la situación está bien, bien fea Así que estoy regresando a Chimbote Y lo más probable es que no pueda salir de nuevo Chimbote Porque justamente ahorita están cerrando el puente Lacramarca Todas las calles ahorita parecen ríos, literal, parecen ríos Ahí tiene la policía que ya no está dejando pasar a los carros En dirección al puente Lacramarca Vuelvo a repetir, la situación es caótica Y las calles están hechas mierda, literal Esta es la situación, sí La gente está preocupada, todos están sacando agua Abre sus jatos, sí Está terrible la situación aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video